Como decíamos, este módulo se centra en el análisis de desigualdades de género en el contexto educativo. Para ello estamos abordando distintos aspectos, como el relativo al currículum no oculto y la ocupación de los espacios. Así, cuando nos referimos al currículum no oculto, esto tiene que ver, entre otras cuestiones, con el uso del lenguaje sexista, pero ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de uso sexista del lenguaje? Sería aquella utilización del lenguaje que se caracteriza por el uso del masculino genérico como norma, entendiendo que incluye a hombres y mujeres, aquel en el que las enumeraciones que implican ambos géneros sitúa en primer lugar a los varones y, por último, aquel que usa la denominación en masculino de determinados oficios, aunque exista su equivalente en femenino. Ante estos tres rasgos sexistas del lenguaje, en la guía Los pinceles de Artemisa, nos proponen distintas soluciones. Ante el masculino genérico, usar términos neutrales o colectivos como niñez, nombrar a los dos sexos por igual, niños y niñas, y las y los niños, y utilizar abrilaturas, niños y niñas con barra, con paréntesis o con la arroba. Ante el orden de prelación, usar colectivos neutros como alumnado, alternar el orden de los géneros, si decimos niñas y niños luego decir niños y niñas, y no mostrar relaciones de nominación, por ejemplo, la frase Carlos y su esposa. Y en tercer lugar, ante el uso asimétrico de nombres, apellidos o tratamientos, no debería usarse el término señorita y todos los oficios o carreras se pueden nombrar o bien de forma colectiva o con su respectivo género, ingeniera, médica, entre otros. Una regla útil para sospechar y determinar si un enunciado discriminatorio o no es la regla de la inversión, que consiste en cambiar la situación poniendo a las mujeres en lugar de los hombres y viceversa, para ver si la frase que antes considerábamos normal con el cambio no nos lo parece tanto. Un ejemplo sería, en el curso, cómo ser una secretaria eficaz, se tratarán los siguientes temas, cómo mejorar las relaciones profesionales con el jefe y los compañeros sin perder encanto y eficacia. Apliquémonos la ley de inversión. En el curso, cómo ser un secretario eficaz, se tratarán los siguientes temas, cómo mejorar las relaciones profesionales con la jefa y las compañeras sin perder encanto y eficacia. También ya no nos suena. El 9 de febrero de 2021, la periodista Rocío Niebla se hacía eco en el diario El País de la necesidad de contar con patios incluyentes, alejados de la dictadura, entre comillas, del fútbol, recuperando la labor pedagógica del juego, recogiéndola a la voz de distintas expertas, como la Edad de Saldaña, arquitecta experta en género de Equalserae, la cual nos advierte de la ocupación desigual en favor de los niños mayores que juegan al fútbol del patio durante el recreo, quedando las niñas, pero también los niños a los que no les gusta el fútbol, relegadas a espacios periféricos, con menos opciones de juego, pudiendo dar lugar a un sedentarismo con las consecuencias negativas para su salud y autoestima que esto implica. Ante estas situaciones, las directivas de los centros escolares deben intervenir, promoviendo la creación de patios igualitarios, con una distribución no jerárquica y más equitativa durante las actividades, por ejemplo, organizando horas y días en que se jugará cada deporte, no solo el fútbol, así como ofreciendo alternativas de juegos que sean cooperativos o donde se fomente la relación con la naturaleza y con el entorno. Varias son las iniciativas que se están poniendo en marcha en todo el territorio del Estado español para lograr la creación de patios igualitarios. Destaca la publicación en 2020 de la Guía de Patios Coeducativos de la Generalitat Valenciana, mediante la cual se orientan los equipos docentes en el uso de los patios escolares como espacios de socialización, que recoge pautas, primero para hacer un diagnóstico de cómo está la situación y luego recomendaciones que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar un patio coeducativo. En otras ciudades, como Barcelona, Bilbao o Pontevedra, también se están llevando a cabo intervenciones destinadas a que los patios sean espacios más inclusivos. Aquí sería necesario puntualizar que esta ocupación y construcción del patio como un lugar exclusivo y colaborativo, no competitivo, si bien parte de la tradicional exclusión de las chicas también beneficia a los chicos promoviendo modelos alternativos de masculinidades.